Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso de Delphi Avanzado Programación Cliente Servidor Utilizando Delphi DbExpress Mas Firebird Creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces damos inicio a este proyecto De programación con Delphi Cliente Servidor Creando lo que va a ser un módulo que es muy importante En el sistema de nóminas de personal, de control de nóminas de pago Que es el módulo de registro de entradas y salidas de personal Como bien saben, en muchas empresas se utiliza Todavía el antiguo reloj que marcaba con las tarjetas La entrada y la salida del personal Eso es lo que vamos a intentar automatizar acá Con este sistema Este sistema puedes instalarlo individualmente O puedes integrarlo con otro sistema de nóminas Que puedas desarrollar Que como bien saben, el sistema de nóminas es más complejo Nuestra idea es que este proyecto de control de horario Entradas y salidas funcione Y luego sacar los respectivos reportes Utilizando RAID Reports Bien, vamos entonces a comenzar Creando la base de datos Antes nos vamos a ir a mi PC Por acá, mi PC Nos vamos a ir a la unidad E Y nos vamos a crear Una carpetica que vamos a llamar Delphi Avanzado Avanzado Dentro de Delphi Avanzado Vamos a crear dos carpetas Una que se va a llamar Databases Y el otro Se va a llamar El proyecto, ¿no? El nombre del proyecto Vamos a llamarlo Proyecto Aquí es donde va a estar almacenado El mini sistema de control de horarios Bien, entonces Lo primero que tenemos que hacer Es crear una base de datos Esto ya lo sabes de los cursos previos Los que has tomado Con Firebird Y Delphi Aquí nos vamos y buscamos La Donde va a quedar almacenada La base de datos Aquí en Databases Y la vamos a llamar Nomina Punto FDB No FBD Sino FDB Le damos a abrir Y la librería cliente Va a ser La de Firebird Entonces tenemos que ubicarla por acá Por archivo de programa Firebird Firebird 2.1 Bing FB client Aquí la tenemos El username Como sabes es SysDBA DBA Y la palabra clave Masterkey Vamos a colocar el tamaño de página En 4096 Y el share set Lo vamos a bajar A win1250 SQL Dialect En Dialect 3 Dialecto 3 Y aquí me dice Registrar la base de datos Después de crearla Le damos ok Nos vamos aquí Al registro de la base de datos Ya viene con el servidor remoto El nombre del servidor localhost El protocolo TCP Y acá la base de datos Firebird 2.1 Que debes tener ya instalada Junto con el IVSPR De todas maneras Estos dos software Se te van a suministrar Para que tengas Junto con el lenguaje de programación Delphi 7 Para que tengas Todas las herramientas Con las cuales yo estoy Desarrollando este curso Entonces El alias De la base de datos Va a ser nómina Esto lo dejamos igual Y ahora pasamos a realizar El test Ve que la librería cliente Es FBClient.dll TestConnect Entonces El dice acá Intentando conectarse A localhost Edelphi avanzado Databases Nomina.fdb La conexión pasó Intento de conectarse A los Administradores de servicios Pasó Y desconectándose A la base de datos Pasó Quiere decir Que podemos Registrarla Aquí la tenemos Nomina Y luego El despliega Acá Todo Lo que son Los objetos Que puede manejar El Firebird En este caso Vamos a Trabajar Con las Tablas Para ello Vamos a utilizar Aquí Las primeras Tablas Son tres Tablas Que vamos a manejar Provisionalmente Dos Vamos a crearlas Por medio De scripts Este archivito Tablas .txt También te lo voy a Suministrar Te vas a copiar Toda esta parte De personal En primer lugar Lo copiamos Y vamos a utilizar Una Pestañita Aquí Que es el SQL Editor Lo abrimos Pegamos Acá Y Le damos Punto y coma Acá Aquí Vamos a hacer Un cambio Si ven Otra vez Estado Vamos a colocarlo En 20 En vez de 2 Y vamos a poner A Ciudad Antes Que Estado Ok Entonces Luego le damos Acá Para que Ejecute Con F9 Y aquí El Commit Para que Verifique Aquí tenemos Entonces La tabla Personal Código Nombre Login Clave Ciudad Estado Dirección Teléfono Celular Hora 1 Hora 2 Hora 3 Hora 4 BK Código Nombre Son los únicos Campos Que no pueden Ir nulos Todos los demás Pueden ir nulos Y son Al ser tipo Varchar Windows De 50 Bien Entonces Vamos a pasar A crear La otra tabla Que tenemos Por acá Que es la tabla De control Control Ok Vamos A Crear el script Aquí Estoy asumiendo Cibernauta Que eres una Persona Con conocimientos De base De datos De modelado Ok Y bueno Acá Creamos nuestra tabla Control Personal Integer Not null Fecha Timestamp Not null Hora Timestamp Not null Y el primary key Lo va A Conformar Las tres Claves O los tres Campos Una clave Compuesta Esa va a ser La clave Principal Le damos a Ejecutar Y luego El commit Ok Veo una cosa Cibernauta Aquí tenemos Vamos a verlo Así mejor En la Tabla Aquí tenemos Control Tenemos Personal Que es Integer Y en la Tabla Personal Tenemos a Código Que también Es Integer Entonces Estas dos Van Enlazadas Es decir Tenemos que Crear Un Foreign Key Una clave Foránea Para enlazar Tanto Personal Como Control De hecho Aquí a Personal Vamos a crearle El campo Auto Incremental Porque este No lo tiene Recuerda que Acá En Filevert El campo No Auto Incrementa Solo Este campo Código Ok Entonces Tenemos que Crearlo Entonces Para ello Nos vamos Y Le damos Click Acá En el Campo Le colocamos Aquí Auto Increment Le decimos Que cree el Generador El Lo va a Colocar En Cero Gen Personal ID Que cree El Trigger Ok Y le doy Ok Y luego Commit Entonces ya Tengo Mi campo Auto Incremental Ahora me Voy aquí A la tabla De control Para crearme El Foreign Key Para crearme Foreign Key Me voy acá Constraints Luego me paso Hacia Foreign Key Le digo Click Botón Derecho New Foreign Key Aquí le Coloco El Nombre De la Clave Foránea En este Caso Sería FK Me voy A llamarlo Así FK De Foreign Key Personal ID Así Ok Del Campo Cual De Cual Campo De Personal Pues Recuerda Que estamos En la Tabla Estos son Los tres Campos Que están Disponibles Lo Incluyo Cierro Acá Y luego Le digo Cual Es la Tabla Foránea Bueno Personal Y el Automáticamente Detecta Código Ok Entonces Lo que Hacemos Es que Generamos Aquí Compilamos Y le damos Close Y tenemos Nuestra Llave Del Foreign Key Veamos Ahora En los Campos Como se Ha creado Una Foreign Key Aquí En Personal Ok Entonces Ya pasamos De la Parte Que tiene Que ver Con Los Con Las Tablas Ahora Luego que Hemos Terminado Lo que Son Nuestra Tabla De Control Y Personal Que Vienen Directamente Desde Acá De Tablas TXT Vamos Vamos A crearnos Ahora Nuestra Tablita Utilizando La Interfaz Grafica Del IBEXpert Entonces Esta Tabla Se Va A Llamar Feriados Ok Le Vamos A Decir Aquí Clave Primaria Aquí Le Vamos A Colocar Fecha Le Vamos A Colocar De Tipo Timestamp Y No Nulo Luego Flecha Hacia Abajo Le Colocamos Descripción Acá Tipo Barchar Tamaño 100 Y Le Decimos No Nulo También Bien Entonces Esta Es una Tabla Individual La Compilamos Le Hacemos El Comment Entonces Tenemos Nuestras Tres Tablas Como Sabes Eso Quedo Almacenado Aquí En Databases En Nomina FDB Ok Entonces Vamos A Pasar Ahora A Crearnos En Delphi Nuestro Proyecto Y Dejarlo Almacenado Para Luego En El Video Número Dos Comenzar Con El Desarrollo En Primer Lugar Cuando Abres Delphi Recuerde Que El Crea Un Proyecto Y Crea Una Unidad Entonces La Unidad Aquí En Este Momento En La Parte Del Código Se Lama Unit 1 Y El Proyecto Se Lama Project 1 .dpr Entonces Le Damos Guardar Todo Archivo Guardar Todo Nos Vamos Hacia La Unidad E Delphi Avanzado En mi Caso La Unidad E Tu Debes Ser Unidad C Si Estás Trabajando Local Proyecto Y Le Digo Aquí U Principal Así Con Minúsculas U Principal Muy Bien Le Cuando Me Diga Guardar El Proyecto Al Proyecto Lo Vamos A Llamar Nómina Que Le Damos Guardar Y Tenemos Nuestro Proyecto Nómina En Delphi 7 Y Ya Vamos A Comenzar A Trabajar Entonces Con La Programación Como Tal Ok Nos Veremos En El Video Número Dos Un Abrazo Y Hasta Entonces Trabajar 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 Trabajar